La Zamba Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida a volver Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida a volver Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de San Lucy, Zamba y Luna, Albacay y Laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel La Zamba que al aire va, seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de San Lucy, Zamba y Luna, Albacay y Laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer Salta en mi sangre, salta en tu piel